Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe más Donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Necesitado Me encuentro Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tres Tres Apoy V No vendrá Un día a la vez Lo vendrá Gracias por ver el video. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, juntos, unidos los dos. Y cuando caiga la noche te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos, unidos los dos. Y cuando caiga la noche te daré mi amor. Música Y cuando caiga la noche te daré mi amor. Una cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Música Yo no quiero lujos ni mesa de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Lo único que pido como despedida Música Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Love me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.